¿Aún no has podido completar la Pokédex? ¿No has podido conseguir Pokémon fuertes de segunda generación? Tranquilo, voy a estar regalando una nueva cuenta super chetada aquí en el canal, como siempre lo hacemos, una nueva rifa, y para participar es bastante sencillo. Solo tienes que, uno, estar suscrito, si no lo estás, suscríbete, activa la campana de notificaciones, dos, deja tu like y tres, ve a la caja de comentarios, deja tu opinión del video que vamos a ver a continuación y hashtag Pokéxergo. La rifa va a ser el 19 de marzo y quiero que tú, sí, tú el que me estás viendo, seas el ganador, así que vamos al video. ¡Hey! ¿Qué sopa? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo video aquí en el canal. Yo soy Pokéxer y bueno, el día de hoy les traigo los resultados, los ganadores de la rifa de las cuentas de Pokémon GO. Ya sé que prometí una, dije que iba a rifar hoy una, pero no, no voy a rifar una, voy a rifar tres, porque quiero que más personas ganen, porque quiero ayudar más a la comunidad, sé que somos 64.000 personas aquí en este canal de YouTube, como ha crecido en solo un año, pues esto ha sido gracias a ustedes de verdad, y bueno, yo quiero remunerar eso regalando cuentas de Pokémon GO. Como bien dije, hoy voy a regalar tres cuentas de Pokémon GO, voy a anunciar los tres ganadores automáticamente, pero, pero, quiero decir que no es el fin, o sea, es el fin de esta rifa, porque estaba programada para hoy, pero hoy mismo, hoy, o sea, now, ya, justo ahora, empezamos una nueva rifa, porque quiero seguir regalando cuentas. El 19 de marzo, como viste al principio del video, viene una nueva rifa, es una cuenta súper setada a nivel 25, y bueno, yo quiero que tú te la ganes, sí, esa cuenta la vamos a estar regalando, tal vez es una, pero tal vez podemos regalar un poquito más. Así que todo va a depender del apoyo que ustedes me den, y por supuesto, sigan apoyando el canal, porque el canal les va a seguir regalando. Ya sé, somos, ya les digo, 64 mil, casi 65 mil personas aquí, y yo quisiera regalarle a todos, pero no puedo, porque no tengo 65 mil cuentas, sería mentira, pero las que consigo las regalo, porque quiero siempre estarlos apoyando, quiero siempre estarles ayudando con cuentas súper setadas, para que puedan tenerlas. Y por supuesto, cuentas que no son baneadas, cuentas que son 100% legales y listas, para sólo utilizarse. Entonces, bien, aquí tenemos en pantalla los videos que estaban participando por la rifa, si tú has comentado en cada uno de ellos, pues tienes 4 oportunidades. Eso sí, te aclaro que si rellenaste de comentarios un video, pues sólo te toma en cuenta uno, así que sólo es una participación, pero si participaste en los 4, tienes 4 oportunidades. Así que ya saben, siempre esténse pendientes a esos videos que tienen el video promocional al principio, porque si los comentas, estás participando. Si cumples, recuerda que los requisitos son estar suscrito, también dejar tu like y siempre comentar, ¿no? Hasta Pokexergo ya estás participando. Ya con eso basta, con eso ya estás en carrera, ya puedes ser uno de los ganadores. Entonces, vamos a anunciar los 3 ganadores de hoy, sí, porque son 3, aunque no te los creas, son 3. Y también, ya vieron las pautas de la próxima rifa, va a ir al 19 de marzo, que quiero que te la ganes. Y al final del video, voy a estar hablando un poquito del cambio de temáticas del canal, porque creo que voy a agregar unas cosas aquí en el canal para mejoras, todo para mejoras. Así que vamos con la rifa ya, vamos a ver quiénes van a ser los ganadores. Atentos al primer ganador, que son esos tambores, papá, que viene el ganador. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. El primer ganador es una chica, es una chica, Verónica Camber, Camber, Verónica Camber. Sí, suscrita, sí, like, sí, comentarios. Felicidades, Verónica. Ya sabes, ponte en contacto conmigo. Tienes 3 días para poder reclamar tu cuenta es fácil, puedes ir por mi grupo de Facebook, siempre estoy allí. Mándame un inbox por Facebook, mándame un correo, ya sabes, por ahí también te puedes contactar conmigo para darte tu cuenta, que ya está lista, solo para que arranques a jugar. Felicidades, Verónica. Vamos con el segundo ganador. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Carlos Ann. Sí, suscritos, sí, likes, sí, comentarios, sí, ganador. Así que ahí está, tenemos ya los dos primeros ganadores. Ya sabes, Carlos, también, tú que me estás viendo, ponte en contacto conmigo que esa cuenta ya es tuya, ¿sí? Tienes 3 días para reclamarla, si no la rematamos en un directo. Así que, por favor, siempre esténse allí pendientes a estos videos, son importantes. Y el tercer ganador que no lo sacamos extra, sí, Ismael Méndez, sí, suscritos, sí, likes, sí, comentarios. Y ahí tenemos, chicos, nuestros 3 ganadores. Gracias de verdad a todos por... para... Dios, se me enredó la lengua, me la tragué, yo creo. Pero bueno, gracias a todos por participar. No termina, empiecen a participar por la siguiente rifa, que va a ser el día 19 de marzo, 19 de marzo. Y bueno, entonces, ya saben, ¿no? Like y comentando y suscríbanse. También, pues, quiero decir que voy a tratar de traer más rifas todos los domingos, todos los domingos. A ver si puedo. Voy a regalar cuentas oficiales de GoGPS, gracias al creador de GoGPS que me ha pasado esas cuentas y las tengo allí, pero se las voy a regalar. Así que esténse pendientes, de verdad, vamos a regalar, ¿eh? Así que ojo con eso, bien. Y también, bueno, voy a hacer el gran anuncio del que les está hablando de la mejora del canal. Voy a traer Pokémon competitivo todos los días, voy a traer Pokémon GO todos los días y voy a agregar una tercera temática. Porque, no sé, se me ha antojado, he querido traer otras cosas al canal y voy a traer gameplays de otras cosas que no sean Pokémon. Sí, voy a traer Minecraft. Mal chiste, mal chiste. Pues, por supuesto que no voy a traer Minecraft porque Minecraft es un asco. No voy a traer Minecraft, lo sé, no me gusta Minecraft, lo decía solo por molestar. Pero sí voy a traer juegos de PlayStation 4 y voy a traer otros juegos de celular. Voy a traer emuladores de celular, te voy a enseñar cómo jugar Pokémon por tu celular. Y todas esas cosas. Y también Yu-Gi-Oh! Duel Link, que ese me gusta mucho. Está on fire ese juego y voy a traerlo para aquellos que quieran participar. Ya les digo, no es que voy a dejar de ser Pokémon. Voy a traer Pokémon GO todos los días. Voy a traer también Pokémon competitivo todos los días, como lo he estado haciendo estos últimos días. Y de ahí, un tercer video que sería un gameplay extra, ya sea en PlayStation 4, ya sea en la Nintendo Switch, que próximamente viene. Me he comprado una para mí, he comprado una para el canal para rifarla, pero estate pendiente, estate pendiente. Porque eso viene, eso viene. Y también, o algún juego de celular. Puede ser, ya te digo, un emulador de DS, un emulador de Game Boy, o tal vez algún juego de celular. Y les enseño a instalarlo y todo, para que nos metamos en la onda, ¿sí? Entonces era lo que quería promocionar. Ya saben, la nueva rifa, participen. Ahí están los tres ganadores, se contactan conmigo o rematamos estas cuentas en un directo. Así que ya saben, porque yo, atento a los directos en la noche, porque puedo sorprenderte y regalar cuentas. Así que tengo varias, podemos regalar unas. Y bueno, nada, era lo que quería traerles. Dios me los bendiga, chicos. Gracias por estar acá, gracias por el apoyo. Ya casi somos 65.000. Esto ya no es un canal de YouTube cualquiera. Esto es una comunidad de gente amante a Pokémon, igual que yo. Sé que han conectado conmigo en la vibra de Pokémon. Y de verdad, gracias por estar acá. Yo trato de remunerarlos siempre. Y vamos para adelante. Vamos a seguir con mucho más Pokémon. Y ahora un par de gameplay extra. Ya les digo, sin dejar atrás Pokémon, porque este canal, tú sabes, yo lo sé. Hack y Pokémon. Y ahora Gameplay y Hack por ahí mismo. No sé si eso es que son unos loquillos, Hack. Pero así los quiero, los quiero. Mil gracias por estar acá. Y ahora sí nos pillamos. Hasta la próxima. Ahí se ven, eh. Sayonara.